Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Me ha vuelto indestructible Entre tú y yo hay algo más Que la ilusión de un paraíso azul Beso con beso Fuego con fuego A mis deseos los enciendes tú Niña y mujer Lluvia de sol Solo por ti Solo por ti cambié mi soledad Mis pensamientos Vuelan contigo Te has convertido en mi necesidad Solo tú Nadie más Tiene la llave Tiene la llave de mi corazón Tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas Nunca me dejes Todos mis sueños Bailan con tu amor Vivirás Siempre en mi Desde la tarde de cuando te encontré, cada minuto, mientras exista, por siempre te amaré. Cada lugar, cada canción, suena hasta el silencio, solo la de ti, sobre mi almohada, y yo tu nombre, con un tatuaje, estás grabada en mi. Solo tú, nadie más, tiene la llave de mi corazón, nunca te vayas, nunca me dejes, todos mis sueños, bailan con tu amor, vivirás, siempre en mí, desde la tarde, cuando te encontré, cada minuto, mientras exista, por siempre te amaré. Donde quiera que vaya, tu recuerdo va conmigo, cada instante que pasa, necesito más de ti. Solo tú, nadie más, tiene la llave de mi corazón, nunca te vayas, nunca me dejes, todos mis sueños, bailan con tu amor, vivirás, siempre en mí, Desde la tarde, cuando te encontré, cada minuto, mientras exista, por siempre te amaré. Por siempre te amaré. Por siempre te amaré.